Por tanto así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, ha dicho, es un statement, es una declaración, no dijo lo mejor, quizá ha dicho. Porque dijeron esta palabra, y aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña y los consumirá. Ayer empezamos esta serie que serán cinco ministraciones, cinco mensajes, cinco volúmenes sobre el poder de la palabra de Dios. Ayer fue el número uno, hoy será el dos, mañana por la mañana el tres, mañana por la noche el cuarto, y el quinto volumen el lunes por la noche. De la importancia de la palabra de Dios, del poder de la palabra de Dios, de la sabiduría de la palabra de Dios. Vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos que nos hables con autoridad y poder en esta noche. Dios mío mío, delante de tu presencia, y reconozco mi dependencia en ti, y te pido que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Pido una bendición especial al Pastor Gómez, su familia, su congregación, los pastores y ministros que han venido esta noche, que nos honran con su presencia. Humillados delante de ti, te pido que solamente la voz del poder de la autoridad del Espíritu Santo pueda hablarnos. Y humillados, reconociendo que no soy nadie delante de tu presencia, te pedimos que nos hables en el poder de la autoridad de tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir esta noche con lo que empezamos ayer, sobre la eficacia, sobre el respaldo, la validez, el poder, la integridad, la infabilidad, la unción de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, ella es única. Como yo dije ayer, ella no se compara con ningún libro. No se compara con ningún artículo. No se compara absolutamente con nada que usted pueda leer. Cuando nosotros llevamos 16 mil Biblias, en marzo del 93, en el Kremlin. Si alguien me dijera, Irion, tú vas a predicar en el Ministerio de Defensa, en la ex Unión Soviética. Quizá yo hubiera dicho, hermano, si me hubiera profetizado 10 o 15 años atrás, yo hubiera dicho, hermano, eso es imposible. Mirar nosotros recibir la invitación que vino del gobierno de Borges. Nosotros ir con una visión humanitaria diplomática y mirar las Biblias, hermanos, que llegaron en el aeropuerto en Moscú, un día antes que nosotros estamos. Y descargar estas Biblias, el gobierno mandó los soldados soviéticos todavía en su uniforme, con el martínez, en su uniforme, el señal, el símbolo del comunismo. El temible edificio de la KGB, que era algo extraordinario, que torturaba a los ministros y torturaba a los pastores. Nosotros predicamos al lado del edificio de la KGB. Y mirar, hermano, nosotros ser invitados por el gobierno de Borges y predicar adentro del Kremlin. Y ver 250 soldados soviéticos recibir a Jesús y distribuir 16 mil Biblias. ¿Quién pudiera haber dicho eso en el inicio de los años 70, los años 80 o los años 60, en la Guerra Fría, que el ministerio tendría una oportunidad como esta? Mirar nosotros distribuir las Biblias a los soldados. Ellos con su metralladora M16 a su lado y nosotros ir las Biblias a los soldados. Una señora tomó una Biblia en Kiev, en Ucrania, y la apretó contra su pecho y decía, y empezó a llorar y decía, Estále me la quitó, Estále me la quitó, hace 43 años Estále me la quitó, pero ahora yo la tengo, es mía, es mía. Y la abrazaba, y la besaba, y decía, es mía, es mía, Estále me la quitó, Estále me la quitó. Y me miró y me dijo, hijo, ¿por qué no viniste antes? Y yo estaba, pero no podía venir porque no me dejaba venir. Y abrazaba a la Biblia y decía, no me des dinero, no me des ropa, no me des nada que los Estados Unidos me puedan dar. Dame Dios, yo quiero Dios, dame Dios, dame la palabra de Dios, dame la palabra de Dios, dame la palabra de Dios. Yo quiero Dios, yo quiero Dios, dame Dios, dame la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios para ti? Nosotros predicamos al lado del temible edificio de la KGB. ¿Sabe lo que es el temible edificio de la KGB, de la policía secreta, sabe lo que es hoy? La imprenta bíblica Rusia, de Rusia. La imprenta bíblica de Rusia. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Jesús triunfó. Jesús triunfó. Cuando Stalin miró los tanques pasar y los misiles, los aviones por arriba y los tanques y los misiles, y el desfile delante de la Plaza Roja, en el segundo, en el balcón del Kremlin, dijo, en el año 1942, el comunismo va a enterrar el cristianismo aquí en la Plaza Roja en Moscú. Fue exactamente lo contrario. Cuando estuvimos ahí con el equipo, más de ocho pastores, que yo los llevé, amigos míos, nos dimos las manos y nos arrodillamos en la Plaza Roja, y no fue el comunismo que enterró el cristianismo, fue el cristianismo que enterró el comunismo en la Plaza Roja en Moscú. Dios triunfó. Dios triunfó. ¿Qué es el poder de la palabra? ¿Qué es su influencia? ¿Qué es su autoridad? Abra tu Biblia conmigo ahí en Jeremías 5.14. En primer lugar, la influencia de la poderosa palabra de Dios que ella es, ella es una llama devoradora. Y cuando tú la predicas, ella es una llama que quema, que purifica, que saca los pecados más íntimos de lo que está dentro del corazón. Jeremías 5.14 dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, y aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Cuando tú predicas la palabra con poder, cuando tú predicas la palabra con unción, como allá en India, hace poco, los sacerdotes del diablo venían delante de nosotros, y hacían trabajos del diablo, los sacerdotes hindús, para invocar al diablo para llover, y solamente llovía donde ellos estaban, no donde nosotros estaban. El poder del diablo extraordinariamente en India, de un billón de personas, el segundo país más poblado del mundo, one billion people. Un billón de cada un millón de personas, una ha oído el nombre de Jesús, una, para que usted tenga una idea de lo que estamos diciendo. 83% son hindús, 11% son musulmanes, solo 2% son cristianos. Hay más de 300 millones de dioses en India. El diablo ha bloqueado la mente, el entendimiento de la gente en India, hasta el punto de la gente adorar a vacas, serpientes, y ratones como dioses. India es el país más difícil para predicar la palabra de Dios. Tuvimos 70 mil personas. Dámara, mi esposa estaba en la plataforma, en el primer día, ella tenía el don del discernimiento del Espíritu. Ella miró al diablo que daba vueltas alrededor de la plataforma, pero no nos podía tocar, porque estaba la sangre de Jesús alrededor de la plataforma, y estaba el fuego del poder del Espíritu Santo. Fuimos y regresamos bajo el poder de Dios. Predicamos la palabra, predicamos como ella es, y ahí estaba la gente necesitada. Es un país sucio, un país inmundo. Con todo el respeto a usted y a su familia, la gente urina y detiene en la calle, algo horrible. Los hindúes no entierran a la gente, lo queman la gente en la plaza pública, en la calle. Un olor a carne podrida, el aire no se podía respirar, la comida no se podía comer, el agua no se podía tomar. India es el infierno. Si ministras en India y sales de India, puedes predicar en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo. Hasta ahora fue el mayor desafío. De todos los continentes que he ministrado, hasta ahora fue el mayor desafío. A ocho meses atrás, quemaron un misionero vivo, un misionero australiano. Él predicó en el Manipur State, North East India. Y cuando el tronó de predicar, fue dormir en un jeep. Él y sus dos hijos adolescentes, y una turba hindú, una turba de hindús, vinieron, le pusieron gasolina, y lo quemaron vivo a él, y sus dos hijos. India es tremendo. Solamente en India van los hombres de Dios de verdad. Por eso yo digo, y yo repito, tantos ministerios que hay, tanta énfasis en la prosperidad, y tanta énfasis, ¿por qué los predicadores de la fe y la prosperidad no van a predicar en India? Porque allá no está el dinero, porque allá no está el dólar, porque allá no puedes vender un video, porque allá tú no puedes recibir una ofrenda. ¿Por qué no van a India? Porque en India solamente van los hombres de Dios de verdad. Porque esa gente de la fe, del dinero, la prosperidad, saben que no tienen un señor. Si llegan en India, el diablo los mata. Los mata, completamente los mata. Sus mensajes no tienen poder, sus mensajes son huecos y son vacías. Cuando predicas la palabra de Dios, si tú no puedes predicar la prosperidad en India, si tú no puedes predicar el dinero en India, entonces algo está equivocado con tu mensaje. Porque esta palabra se puede predicar en todo el mundo. Porque esta palabra se puede predicar en todos los continentes del mundo. Entonces algo está equivocado con tu palabra y con tu mensaje. Segundo lugar, la palabra de Dios es un martillo devastador. Abra tu Biblia en Jeremías 23, 28. Cada vez que yo te digo, abra la Biblia en tal lugar, yo te voy a dar cinco minutos, cinco segundos para abrirla. Cinco. Si tú no abres en cinco segundos, te voy a poner en disciplina. Cinco. Cinco segundos. En cinco segundos tienes que abrirla y tienes que tenerla. Tienes que conocer la palabra de Dios. Cinco. Otro día fui a una iglesia y una hermana estaba sentada al lado de Damaris. Pero ella no sabía que Damaris era mi esposo. Y la mujer no conocía la palabra de Dios. Y yo dije, vamos a ver el libro de Colosenses. La mujer buscaba y buscaba y no encontraba. Entonces Damaris vio que ella no encontraba y dijo, hermana, está después de Génesis. Ah, gracias, hermana Elión. Y buscó, pero no podía encontrar. Oh, éxito. Oh, me equivoqué, dijo Damaris. Está antes de Apocalipsis. Y fue ella, no, hermana, aquí no está. Y después la hermana acabó se convenciendo y miró a Damaris a mi esposa y dijo, ¿sabe qué, hermana? Mi Biblia no trae el libro de Colosenses. No, ella no sabía dónde estaba el libro de Colosenses. Tú no puedes amar a un Dios que tú no conoces. Cuando tú conoces la palabra, tú conoces a Dios. Porque todo lo que Él quiso revelar al hombre está en la palabra. Y cuando tú predicas la palabra, tu ministerio tendrá efectividad. Tu vida tendrá efectividad. Vendrá la unción, vendrá el poder, tu carácter, tu personalidad. Todo está relacionado a la palabra que predicas y como tú eres. Mira lo que dice Jeremías 23, 28. El profeta que tuviera el sueño, cuenta el sueño. Y aquel a quien fuera mi palabra, predico, cuente mi palabra verdadera, que tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Cuando tú predicas la palabra, la palabra es martillo, ella rompe el orgullo y el pecado del hombre. Cuando tú predicas la palabra, ella es fuego, ella quema las debilidades del pecado del hombre. Cuando tú predicas la palabra, ella es espada, ella corta, ella arranca lo que no está bien. Ningún soldado va con una espada a la batalla de adorno, o para tener la espada allí, para que todos la puedan ver. La espada es para sacar, para arrancar, para cortar. La palabra no acusa a nadie. La palabra redargulle, la palabra es horta. Y cuando tú crees la palabra, ella te cambia, porque es el poder de la palabra de Dios. Es un misterio, que cuando predicas la palabra, la gente se convierte. La palabra es martillo, martillo. Y cuando la predica, ella es poder. Tercer lugar, la palabra de Dios es una fuerza que da vida. Ezequiel, capítulo 37, versículo 7. Ella da fuerza, ella da vida, ella tiene unción, ella cambia, ella destruye el poder del diablo. Ezequiel 37, versículo 7. Profeticé, pues, como Jehová me había mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y hubo piel sobre ellos. Y miré, y los tendones sobre ellos, y la carne sobre ellos, y cubrió por encima de ellos, porque todavía no había en ellos espíritu. Cuando predicas la palabra, ella trae vida. Cuando subas al púlpito para predicar, decía John Wesley, oiga primero la voz de Dios. Y cuando prediques, prediques la palabra. Prediques la unción. Prediques lo que debe ser. Déjame decirte aquí a ti, el príncipe de los predicadores. El gran predicador del tabernáculo metropolitano en Londres. Cuando Dwight Lehman Moody escuchó a Spurgeon predicar, Dwight Lehman Moody, que era un hombre extraordinario y versado en la escritura, Moody puso su cabeza debajo de la silla. Y dijo, Oh my God, I never heard a man preach like that before. Dijo Moody, nunca he oído un hombre predicar de esta manera. Dice que Spurgeon predica con unción extraordinaria, y con un conocimiento extraordinario de la palabra de Dios. Hay un hombre aquí en Texas que predica extraordinariamente, se llama John Hagee. Predica la palabra de Dios en San Antonio. Dios lo usa grandemente, tiene un conocimiento extraordinario, lo respeto y lo admiro. No hay nada más grande que oír un predicador de verdad, un predicador que nutre, que trae alimento, un predicador que convence bajo la palabra de Dios del pecado, de la justicia, del juicio. No hay nada más horrible que oír predicadores que no saben lo que están diciendo, que critican a los demás, que echan piedra a los demás. No hay nada más horrible que oír la envidia, el celo, tantas cosas de predicadores que se sale del corazón cuando estás predicando. Por tus palabras, la gente te va a conocer. Por tus palabras que tú predicas, la gente va a saber lo que está dentro de tu corazón, la manera que te diriges al pueblo, la manera que ministras al pueblo, lo que está dentro de tu corazón, la gente va a saber. Cuando tú predicas, sepa que la gente está sentada allí, unos en drogas, otros con sus matrimonios rotos, otros están en pecado, otros están en fornicación, en adulterio. Cuando predicas la palabra, ella es para cambiar, no es para destruir, ella es para edificar, no es para derribar, ella es para levantar, no es para hundir. La palabra da vida. La palabra es vida, dice la escritura. Cuarto lugar, la palabra de Dios, es poderosa en todo. La palabra es poderosa en todo. No es que solo poderosa en un, en una área, ella es poderosa en todo. Hechos capítulo 19, versículo, ella es poderosa en todo. Mira lo que dice la escritura, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Crecía. Cuando tú predicas la palabra, la membresía va a crecer. Pastor Gómez aquí predica la palabra. La iglesia está llena. Cuando predicas la palabra y das pasto a tus ovejas, cuando das comidas frescas y pastas tus ovejas, las ovejas multiplicarán a otras ovejas. Ellas mismas ganarán almas y ellas mismas ganarán otra gente. ¿Por qué? Porque predicas la palabra y ella es poderosa en todo. Cuando nosotros fuimos a China, cuando salimos de India, fuimos a China primero, después India, Japón y Singapur. Pero cuando fuimos a China en 85, en la iglesia bautista central, en Pekín, había un poste y había una Biblia con una cadena. Porque en India o en China, esos países, no hay Biblias. Hay muy pocos ejemplares de la palabra de Dios. Y había una Biblia que estaba tomada de una cadena y estaba pegada a un poste, a un palo que estaba allí. Y los hermanos apuntaban su nombre seis meses, un año, ocho meses, cinco meses, dos meses antes, en una lista, para poder tener parte, para poder leer el versículo que quisiera. Porque la Biblia, nadie podía sacarla de ahí. Estaba en una cadena. Porque solo había una Biblia para 69 iglesias, para venir a leerla. Y los hermanos venían y apuntaban su nombre. Digamos, quiero leer el Salón 23, el día 17 de enero del 2001. Y tu nombre estaba ahí, nadie podía quitar. Y cuando tú llegabas, usted tenía que ver, hermano, la humildad, las lágrimas de esta gente. Se abrazaba en la palabra, hermano. Y empezaba a leerla y temblaban y la besaban. Y la besaban, hermano, y temblaban. Y cuando terminaba ya de leer, el hermano que estaba detrás decía, hermano, ya terminó tu tiempo, yo estoy esperando hace casi nueve meses, hermano. Sé un poco más, hermano, un poco más. Un poco más. Yo daría mi vida. Yo daría todo por tener un ejemplar de la palabra. Tú no tienes idea de lo que yo te estoy diciendo esta noche aquí en Dallas. Porque lo que los ojos no ven, el corazón no siente y no puede sentir. Es algo extraordinario que tenemos la posibilidad en los Estados Unidos de América de ir a cualquier colegio cristiano, cualquier escuela bíblica de evangelismo, de misiones, cualquier escuela usted puede ir. Sin embargo, sin embargo, la última encuesta que fue hecha en los Estados Unidos de América entre los hispanos para analizar su conocimiento de la palabra de Dios, más de 57% de la iglesia hispana en todos los Estados Unidos de América casi 60%, no conocía los libros de la Biblia en orden cronológico para que usted pueda tener idea que nosotros estamos alabando a un Dios que no conocemos. Mientras el oriente muere, son perseguidos, ahogados, fusilados, cerrados al medio por el amor a la Escritura, nosotros la tenemos y la dejamos allí y cuando llegue el domingo la sacamos del polvo y la llevamos para la iglesia y cuando llegue la dejamos y hasta el otro día la otra semana la vamos a tomar. El diablo sabe que tú sabes y el diablo sabe cuanto tú sabes o lo que tú no sabes. No es nada más extraordinario ver un hombre o una mujer versado en la Escritura. Nunca, como yo dije ayer, hemos perdido ninguna disputa en ninguna parte del mundo, ningún argumento ni con los árabes ni los musulmanes ni los testigos de Jehová ni los mormones ni los comunistas ni los hindúes nadie cuando se abre esa palabra y tú la conoces ella fluye leche y miel de ella ella fluye poder ella fluye sabiduría ella fluye la unción del poder del Espíritu Santo porque la conoces porque la estudia porque la amas. Ella es poderosa en todo no es que será o fue ella es bendito sea el hombre del Señor ella es poderosa ella es viva ella es eficaz más cortante que una espada de dos filos quinto lugar es un poder que trae salvación Romanos 1 16 no necesitan ni abrir la Biblia usted la conoce porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación cuando tú predicas la palabra ella es poder cuando tú la predicas o cuando tú evangelizas a alguien en el autobús o en el avión o en la calle ella lleva poder ella lleva dinamita de hecho la palabra griega poder o autoridad es dunamis dunamis que es igual a dinamita es la palabra del griego helenístico eusogia que es autoridad que es respaldo que es una autoridad la que Jesús predicaba había autoridad en él y había poder en él porque él vivía lo que él predicaba entonces esa palabra es autoridad es dinamita dunamis es eusogia es poder ese es el nuevo testamento en el antiguo es el shekinah es la unción de Dios es el respaldo de Dios él cela por su palabra para que ella se cumpla y cuando tú la predicas es el misterio de la salvación que a través de un mensaje la gente pueda venir a convertir al Señor y la gente entregue su corazón a Jesús por un mensaje este es un misterio un misterio que por eso Pablo decía que es la locura de la predicación la locura de la cruz de Cristo porque el mundo no puede entender que como alguien puede venir a ser cristiano por la predicación de la palabra de Dios es un misterio Dios no dio la palabra al ministerio de los ángeles porque ellos no pueden predicar porque ellos no tienen testimonio de salvación por eso ellos no fueron llamados a predicar tú y yo podemos predicar porque tenemos testimonio de salvación Él nos salvó Él nos perdonó Él nos lavó Él nos redimió Él nos regeneró por su poder por su espíritu y por su sangre por eso podemos predicar sexto lugar la palabra es una arma ofensiva Él no es defensiva es ofensiva Efesios 6 17 y tomad la espada del espíritu la espada no es para defenderse es el escudo que se defiende la espada es ofensiva para hablarla con denuedo para hablarla con poder para hablarla con autoridad yo conocí un pastor en Checoslovaquia en Praga Checoslovaquia este hombre predicó durante un año entero con un versículo de la Biblia solo solo uno cuando él iba a hacer el bosquejo el Espíritu de Dios venía a él y le decía no necesitas hacer el bosquejo subas al púlpito ore y yo te daré una nueva revelación sobre el mismo versículo que estás predicando porque solo tienes uno solo tenía un versículo en los países comunistas allá la cortina de bambú lo que es China Mongolia Vietnam Corea del Norte lo que son Birmania y lo que eran los países comunistas la cortina de hierro personas salían corriendo perseguidas por perros hasta las fronteras de naciones o fronteras de países o de provincias y tenían escondidos adentro de la manga de su camisa tenían escondidos un versículo y le cambiaba te cambio por un versículo de Lucas tú me cambias con uno de Mateo ok te doy uno de Marcos tú me das uno de Juan cambiaban versículos de la palabra de Dios oh hermano no puedes entender porque no lo has visto un hermano se acercó y nosotros hermano y nos dijo hermano nosotros solamente hemos oído un mensaje por la radio trans world radio radio transmundial y fue en el año del 62 un mensaje de Billy Graham y lo copiamos a mano y todo lo que tenemos hasta hoy es esto y él tenía copiado a mano usted no tiene idea hermano lo que es no tener la palabra de Dios lo que es desearla lo que es querer tenerla y no tiene manera de conseguirlo oh hermano ame esta palabra respete esta palabra estudie esta palabra escudrine esta palabra viva esta palabra la palabra la palabra es La palabra, ande en la palabra Durante el día piensa en ella Durante la noche suene con ella Ella te hará sabio Ella te hará maduro Ella te hará heredar la vida eterna Cuando tú compras un microwave O una refrigeradora O un teléfono Viene adentro el manual ¿No es cierto? El manual que te va a enseñar a usar este aparato doméstico Cuando tú abres esta Biblia Es la brújula Es el manual al camino de la vida eterna Cuando tú la abres Ella te va a enseñar el camino de la vida eterna Siga sus instrucciones Y usted va a llegar a la vida eterna Séptimo lugar La palabra es poderosa en su influencia Porque es una sonda Te sondea, te examina Hebreos 4.12 Porque la palabra de Dios es viva Porque es eficaz Es más penetrante que una espada de dos filos Penetra hasta los tuétanos Y disierna las coyunturas Las intenciones del corazón Ella es Ella es Ella disierna lo que tú piensas Ni has pensado Has hecho el intento de pensar Ya Dios sabe lo que tú has pensado ¿No es extraordinario? Segundo lugar es el libro de las edades Él permanece para siempre Nosotros decimos ¿Cómo el tiempo pasa? No, el tiempo no pasa Quien pasa eres tú y yo Él se queda siempre El tiempo no tiene años Él es un estado permanente Lo que pasa es tú y yo Que somos vendidos al pecado ¿Cómo pasó el tiempo hermano? Hace 20 años Y el tiempo te responde Tú pasaste 20 años Yo no Yo sigo enero tras enero lo mismo Siglo tras siglo lo mismo Fíjate tú y yo ya vivimos dos siglos Ya vivimos ya dos siglos ¿No es extraordinario Haber nacido en el siglo XX Y estamos en el XXI? Que Dios nos dé fuerza Para cruzar el 2000 El 2000 En 3000 En el 3000 Vamos a estar allá arriba Aleluya En el 2100 No habrá ni ceniza de nosotros Esperemos estaremos allá arriba Ya hace rato que estaremos allá arriba Es el libro de las edades Según Timoteo 2.9 Según Timoteo 2.9 El cual sufre penalidades a estas prisiones Demora de malhechor Mas la palabra de Dios no está presa Ella no te limita Ella no se limita Ella no te tiene tiempo Ella no está presa No está presa Cuando César llevaba a los cristianos En el En el Allá En Roma En el Coliseo Para matar a los cristianos Cuando Echaba a los leones A los cristianos Cuando moría uno Se convertía en cien Yo ya vi a Adámaris Allá en Roma Y cuando fuimos Con los hermanos Soviética Fuimos a Suiza De Suiza a Roma Y fuimos a la prisión Donde el apóstol Pablo Dio su vida por Cristo Y fuimos al Coliseo En Roma Y allá está el Coliseo Donde Donde César Echaba a los cristianos A los leones Extraordinario hermanos Este lugar fue lleno De la sangre De los mártires Pero que nunca negaron La palabra ¿Dónde está César? ¿Dónde están los perseguidores De la iglesia? ¿Dónde están los enemigos De la iglesia? Cuando yo estaba En Turquía En 85 Apliqué para la visa Para entrar en Irán Para la Comisión Mundial Del Islam Irán me negó la visa Y Ayatollah Komeini Puso un letrero enorme Detrás de él Que decía We will conquer Christianity We will defeat Jesus Conquistaremos el cristianismo Y derrotaremos a Jesús ¿Dónde está Ayatollah Komeini? Ayatollah está a todo lado En el infierno Pero Cristo está sentado A la diesta del Padre Cristo está sentado A la diesta del Padre Él es Señor Él es Señor Él no cambia Él es el mismo Hoy, ayer Y para siempre Su nombre es Jesús Alábalo porque Él vive Salmo 119 Versículo 89 Versículo 89 Mira lo que dice la Escritura Para siempre Oh Jehová Permanece tu palabra En los cielos Para siempre Para siempre Isaías 40 Isaías 40 Versículo 8 Isaías 40 Versículo 8 La conocemos la Escritura Sécase la hierba Marchítase la flor Mas la palabra de Dios nuestro Permanece para siempre Mateo 5 18 Rápido Rápido Porque de cierto Digo que hasta que Pase el cielo Y la tierra Ni jota Ni una tilde Pasará de la ley Hasta que todo Se haya cumplido 24 35 Si Jesús viene hoy Te quedas El cielo y la tierra Pasarán Mas mis palabras Jamás pasarán Aleluya Jamás pasarán Nunca pasará Es eterno Él no es demócrata Ni republicano Él es Señor Señor De señores Y Rey De reyes Aleluya 1 Pedro 1 Pedro 1 25 Mas la palabra del Señor Permanece para siempre Esta es la palabra Que por el Evangelio Os ha sido anunciada Permanece Para siempre Una vez Una Una misionera Dio una Biblia A un hombre En San Pietro En Italia A un albañil ¿Sabe lo que es albañil? Un albañil Un constructor Le dio una Biblia A él Era una misionera Y él Queriendo se burlar De la misionera Y de la palabra de Dios Fue Y en el edificio Y en la pared Que estaba construyendo La pared Él sacó Un ladrillo Y le puso La Biblia Y le puso El ladrillo De vuelta Cuando la misionera Le preguntó Donde él había Puesto la Biblia Lo que se le estaba leyendo Él mentió Y dijo que sí Que estaba leyendo Que estaba en su casa No Él había puesto La Biblia La pared Sacó un ladrillo Pero había Pero había una pared Dios es extraordinario Dios es extraordinario Su poder Es extraordinario Su nombre Es extraordinario Aleluya Su palabra Permanece Para siempre Ella no tiene Principio Y no tiene fin Dice En el principio Era la palabra ¿Cuál principio? Si Dios no tiene Principio Es el principio Para que tú y yo Podamos entender Igual cuando la Biblia Dice Y en el cielo Los santos Gracias Le decían De día y de noche Santo, santo, santo ¿Cuál día y cuál noche? Si en el cielo No hay día No hay noche Es para que tú y yo Podamos entender Que es eterno Que es para siempre La mente humana No puede entender Lo que es eternidad ¿Qué es eternidad? La mente humana No comprende Lo que es eternidad La palabra de Dios Es para siempre ¿Quieres entender Eternidad? Mira lo que es eternidad Imagine un monte Una montaña De hierro y acero Diez millas de altura Y diez millas de ancho Imagine que un pajarito Viene de cien en cien años Y arriba de la montaña De hierro y acero Diez millas de altura Y diez millas de ancho El pajarito viene de cien en cien años Y con el piquito Le pega dos veces Arriba de la montaña Le pega ahí Le da ahí con el piquito Dos veces En cien en cien años Viene el pajarito A esta montaña De hierro y acero Diez millas de altura Y diez millas de ancho Cuando ese pajarito Conseguir en cien en cien años Haciendo dos veces Con el piquito Arriba de esta montaña De hierro y acero Cuando el conseguir gastar Toda esta montaña Toda esta montaña Habrá pasado un segundo De la eternidad solo Un segundo ¿Entendiste? Un segundo La eternidad no tiene fin La eternidad la mente humana no puede entender ¿Cómo es posible que un hombre pueda adulterar? ¿Cómo es posible que un hombre pueda adulterar? ¿Un hombre puede mentir? ¿El hombre puede robar el gobierno? ¿Cómo es posible que alguien cambie la gloria de Dios por el pecado? ¿Por la inmundicia? ¿Por la suciedad? ¿Cómo es posible arriesgar su alma De pasar una eternidad Eternity Una eternidad en el infierno Por haber desobedecido a Dios You got to be crazy my friend ¿Cómo es posible que alguien rechaza El plan eterno de la salvación Por un momento de placer? ¿Cómo es posible que alguien puede mentir al congreso Como Bill Clinton adulterar Creer que es sobre la ley Pero nadie puede escapar de la palabra de Dios Tu pecado te va a encontrar La eternidad La mente humana no puede entender Es millones de millones de trillones De trillones y conquiliones de años Que la mente humana no entiende El precio que Él pagó en la cruz fue extraordinario Para que tú y yo seamos completamente libres Tercero lugar La palabra de Dios es Alimento para el alma Cuando tú prediques Prediques la palabra de Dios Y alimenta a la gente Porque viene gente con tantas necesidades Y pecados diferentes Deuteronomio capítulo 8 versículo 3 Mira lo que dice la escritura Deuteronomio 8 3 Y te afligió Y te hizo tener hambre Y te sustentó con maná Comida que no conocías Ni tú y tus padres Que te habían conocido Para hacerte saber Que no sólo de pan Viera el hombre Más de todo Palabra que sale De la boca de Dios Palabra que sale De la boca de Dios El diablo Conocía la palabra de Dios El diablo dijo a Jesús El diablo usó sus palabras Porque él sabía Que sus palabras No tenían poder El diablo dijo a Jesús Está escrito Día esas piernas Se transforma en pan También está escrito No sólo de pan Viera el hombre Pero de toda palabra Que sale De la boca de Dios Lo hay arriba Y le dijo Échate para abajo Porque está escrito Dar la orden a sus sangres Para que tu pie No tropiece en piedra También está escrito No tentarás a Jehová Tu Dios Dijo Jesús Palabra por palabra ¿Qué te parece? Dijo el diablo Te arrodillas delante de mí Y está escrito Si tú me adoras a mí Yo te doy todo Porque a mí fue dado Y yo doy quien quiero También está escrito Dijo Jesús Sólo a Jehová Tu Dios adorarás Y a Él prestarás culto Bendito sea el nombre de Jesús Bendita sea la palabra de Dios Bendito sea la autoridad de Dios ¡Aleluya! Bendita sea esa palabra Conozca esta palabra Viva en la palabra Job capítulo 23 Versículo 12 Job capítulo 23 Versículo 2 Del mandamiento de sus labios Nunca me separé Guardé las palabras de su boca Más que mi comida Guardé sus palabras Más que mi comida Salmos 119 Versículo 103 Mira lo que dice la Escritura Cuán dulces son a mí Para dar tus palabras Más que la miel De mi boca Jeremías 15 Mira lo que dice la Escritura Fueron halladas tus palabras Y yo las comí Y tu palabra me fue por gozo Y por alegría De mi corazón Porque tu nombre Se invocó sobre mí Oh Jehová De los ejércitos ¡Aleluya! ¡Qué palabra extraordinaria Hermanos! Fueron tus palabras Y yo las comí Y tu palabra fue de gozo Y comida Y alegría Cuando te llenas de la palabra Te llenas de poder Te llenas de unción Y cuando subes al púlpito El diablo está allí Y tú dices Oh yo decía El diablo en India Yo no quiero que tú te vayas Yo no quiero que tú salgas huyendo No, no, no Venga a la cruzada Siéntate allí Y vea lo que Dios va a hacer No te vayas Siéntate allí Y vea lo que Dios va a hacer Esta noche diablo Verás el poder de Dios La unción de Dios Mirarás sanidades Mirarás miles de gente Venir a Jesús ¿Por qué? Porque cuando tú predicas La palabra Es poder Es autoridad Es vida Es unción Es lo que siempre será La bendita palabra de Dios ¡Aleluya! Primero Pedro capítulo 2 versículo 2 Primero Pedro capítulo 2 versículo 2 Que dice la escritura Desead como niños Recién nacidos La leche espiritual no adulterada Para que podáis crecer Para la salvación Al invés de perder tu tiempo Mirando programas de televisión No tenéis sentidos Dobla tus rodillas Y ve a estudiar La palabra de Dios Al invés de perder tu tiempo Mirando cosas que no edifica Cosas que no te van a llevar A ningún lado Tenga la sencillez Y la humildad Y la sensibilidad De instruirte En la palabra de Dios Un día de esos Va a encontrar Uno de una secta falsa Alguna secta equivocada En cualquier lugar Que el diablo sabe Que tú no sabes Y te va a avergonzar En público Delante de todo el mundo Tú estudia la palabra Tú buscas la palabra Tú ames la palabra Conozca Mete estos libros Adentro de tu corazón Nosotros estamos El otro día Con Catra y Junior Porque tenemos Una caja Que tiene 5400 preguntas De la Biblia Es un juego Que tú juegas Con los niños Pero juegas Aprendiendo la Biblia De preguntas De respuestas 5400 preguntas Y preguntamos A Catra y a Junior 5400 Y él juega conmigo Y yo le dejo Él ganar siempre Para que él Tenga ánimo Imagínese Él no juega Y él le dejo Él ganar Él dice papi Yo sé más que tú Y tú sabes más Y le dejo el lugar Y él me ganar Y él me ganar El otro día Dijo cuál es Porque es Junior Estaba leyendo Que es que hizo Esaú que vendió Su derecha de primogenitura Ah vendió Vendió por Por comida Y dijo Catra Ah fue por Por una sopa No Fue por Ah frijolitos Dijo Junior No Ah con gris cubano Dijo Junior Sí con gris cubano No frijoles refritos Dijo Junior Y estaban Tentando adivinar Tentando adivinar Que es que había El saludo Es una sopa Una Una lenteja Y digo Junior Oh yo sabía Que era frijolito Pero no sabía Si era charro O si era Refrito O si era con gris Pero yo sabía Que era frijolito Yo sabía Que la había vendido Porque tenía hambre Jugamos con ellos 5400 preguntas Hermano Hermano Yo te digo Con todo el respeto Y humildad Quizá alguno de ustedes Senta al lado de Junior Y Junior te pone en el bolsillo Hermano Junior tenía un conocimiento Extraordinario De la palabra de Dios Hermano El otro día Un pastor estaba Predicando en la Biblia Y Catra Le estaba oyendo En la televisión Y el pastor En el medio del mensaje No sabía Como era el nombre De la mujer De Elcana En el libro De primer Samuel Y Catra Dijo Papi Él está predicando Él no sabe Una se llama Penina Y la otra se llama Ana Yo sé más que él Tú hermano Tú invierta tu vida En la vida De tus hijos Tú siente con ellos Y abra la Biblia Y estudia con ellos En el altar familiar Para que el día de mañana Ellos sean sabios Y versados En la escritura Tú no pierdas Tu tiempo Con tus hijos Y no empuje Tus hijos Al infierno Al perder el tiempo Jugando malditas Macras de Nintendo Y mirando videos Que no edifican Y videos de Disney Tú saques Esta inmundicia De tu casa Y vuelva Al altar familiar Para estudiar La palabra de Dios Con tus hijos Y haz de ellos Hombre de Dios Del día de mañana Instruye al niño Su carrera Cuando él For viejo No se apartará De él Cuarto lugar Y último lugar Para esta noche Mañana seguimos Por la mañana Y mañana por la noche Y el lunes La palabra es Inspirada por Dios Diga lo que quieran Los ateos Diga lo que quieran Los gnósticos A mí no me importa Ella es Inspirada Por Dios Jeremías 36 Versículo 2 Toma un rollo Del libro Y escribe en él Todas las palabras Que yo Te he hablado Contra Israel Las palabras Que yo Te he hablado Son palabras Directas de Dios Los diez mandamientos ¿Quién escribió Los diez mandamientos? Dios Dios escribió Ya estaba esperando Que me dejara Moisés Dios Lo escribió Dios Lo tomó Las tablas De la ley Y con su mano Lo escribió Cuando Moisés Las rompió La llevó Nuevamente Arriba Déjame decirte A ti My friend La palabra De Dios Fue escrita Con la mano De Dios Y hay de los políticos Que ahora están Los candidatos A la presidencia Que no se define En las cuestiones Como el aborto La Biblia dice Que Dios Es vengador De la sangre Inocente Cada político Cada gobernador Cada congresista Cada senador Y cada presidente Estará delante Del juicio Del gran tono blanco Y dará cuenta Delante de Dios Por todas sus leyes Contra su palabra Contra Israel Contra la ley moral De Dios La ley escritural De Dios Y la ley espiritual De Dios Delante de él No escapará Nadie Allá estará Stalin Lenny Allá estará Marx Allá estará Fidel Castro Allá estará Bill Clinton I don't care La palabra Es la ley De Dios Y es la palabra De Dios Y la palabra Dice Que Dios Te va a encontrar En el día de mañana Esto es lo que La Biblia dice Ezequiel capítulo 1 Y versículo 3 Mira lo que dice La escritura Vino la palabra De Jehová Al sacerdote Ezequiel Hijo de Buzi En la tierra De los Caldeos Palabra de Jehová Ella no es Palabra de hombres Ella no es Palabra de políticos Ella no es Palabra de talk shows Ella es Palabra de Dios Déjame decirte a ti Bienaventurada Es la nación Cuyo Dios Es Jehová Los Estados Unidos Se han apartado Despacio de Dios Otro día Prediqué en la Universidad Del Sur de California En Los Ángeles No encontré La Biblia Pero encontré La Biblia De Satanás La Biblia Del Diablo Y yo pregunté Al decano Y él me dijo No tenemos la Biblia La Biblia No tenemos La Biblia Pero tenemos La Biblia De Satanás A 40 años A 40 años atrás Los americanos Se reían De la existencia De un Diablo Ahora lo están Hago de costa a costa En todos los lados En todos los lados El Diablo es real El poder del Diablo Es real Y hay un incremento Del mal Del satanismo Un incremento De los homosexuales Lesbianas Pero junto con El incremento De la Iglesia Del Diablo También habrá Una Iglesia Verdadera La Iglesia De Cristo La Iglesia Poderosa Como esta Iglesia Habrá una Iglesia Extraordinaria Dios triunfará Hechos capítulo 1 Versículo 16 Hechos capítulo 1 Versículo 16 Varones hermanos Era necesario Que se cumpliese La Escritura En que el Espíritu Santo Habló Antes por boca De David Acerca de Judas Que fue guía De los que prendieron A Jesús Habló Por boca De sus profetas Dios habló Dios es fiel Ninguna palabra Que está aquí Ha sido equivocada No hay nada Errado en ella Todo lo que está aquí Dios reveló Sus profetas Todo Hechos capítulo 28 Y versículo 25 Y como no estuvieron De acuerdo entre sí Al retirarse Les dijo Pablo Esta palabra Bien habló El Espíritu Santo Por medio de los profetas A nuestros padres Diciendo Ve y diles a este pueblo Ya conoce la Escritura Bien habló El Espíritu Santo Cuando tú predicas Es el Espíritu Santo Que redargulle Cuando tú predicas Es el Espíritu Santo Que trae el convicimiento Del pecado Cuando tú predicas Es el Espíritu Santo Que es horta Cuando tú predicas Es él Que trae convicción Del pecado Por más versado Que sea el predicador Por más estructurado Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Cuando predicas Cuando predicas La palabra Ella tiene unción En ella misma Ella es inspirada Por Dios Segundo Timoteo Capítulo 3 Versículo 16 Segundo Timoteo Capítulo 3 Versículo 16 Toda la Escritura Es inspirada por Dios Útil para enseñar Para redarguir Para corregir Para instruir En justicia A fin de que El hombre de Dios Sea perfecto Enteramente preparado Para toda buena obra Bendito sea el nombre Del Señor Jesucristo Toda Escritura Es inspirada por Dios Segundo Pedro Capítulo 1 Versículo 21 Segundo Pedro Capítulo 1 Y versículo 21 Mira lo que dice La Escritura Por la palabra De Dios Que es la palabra De Dios Por ti Que ella Significa La palabra De Dios Para ti Tienes que hacer Un paradoxo Aquí tienes que Parar para pensar Si ella Es inspirada Si ella Tiene la autoridad Para inspirar Para hacer Lo que ella dice Que ella es Entonces Porque a veces Dudamos de su palabra Porque nunca La profecía Fue traída Por voluntad humana Se dice Segundo Los santos Hombres de Dios Hablaron Siendo inspirados Por el Espíritu Santo Si la palabra Es inspirada Por el Espíritu Santo Porque la duda En algunas partes Que ella no es correcta Entonces Si ella es inspirada Por el Espíritu Santo Apocalipsis Capítulo 1 Y versículo 1 Todos conocemos Esta escritura No necesitan ni leer La revelación De Jesucristo Que Dios le dio Para manifestar A su siervo Las cosas Que deberían suceder Pronto Y la declaró Enviándola Por medio De su ángel A su siervo Juan Revelación Del Señor Jesucristo El hermano Andrés Cuando fue a China En los años 80 Llevó un millón De Biblias A China El proyecto Se llamó The Project Pearl El proyecto Perla Un millón De Biblias Dos barcos Conteniendo 500 mil Biblias Teniendo 500 mil Biblias El contenido De dos barcos De un millón De Biblias Lo llevó A China El Señor Hizo burlar Todo el sistema De defensa Y de los radares De China Completamente Imagínese Es difícil Tú entrar Con Biblias Escondidas En la maleta Imagínese Tú entrar Con dos barcos Con 500 mil Biblias En cada uno Tienes que tener Una fe Extraordinaria Y el hermano Andrés Llevó un millón De Biblias A China Cuando llegaron Los dos barcos A las 4 y 20 4 y media De la mañana Había más de 20 mil Cristianos Esperando En la playa Para descargar Las Biblias Y los 20 mil Cristianos Descargaron Las Biblias En menos de 10 minutos Un millón De Biblias Y algunos Cristianos Chinos Miraron Un hombre Vestido De blanco Que sus pies No tocaban La arena Que iba Para la derecha Para la izquierda Para la derecha Para la izquierda Claro que Él estaba ahí Claro que Jesús Estaba allí Él estaba Penetrando Detrás De la cortina De bambú La iglesia Estaba penetrando Detrás De la cortina De bambú Después de un tiempo Los comunistas Descubrieron Que llegó El cargamento Y tomaron Los 5 10% De las Biblias Y la echaron Al mar Porque dijeron Por el mar Vinieron Y por el mar Se va a hundir Y le echaron Al mar ¿Sabe lo que pasó? Las Biblias No hundieron Flutuaban Y por la noche Los cristianos Fueron con los barquitos Y le pescaron La Biblia De vuelta Aleluya Dios es tremendo Aleluya Dios es tremendo Aleluya Dios es grande Dios es poder Dios es autoridad El diablo Intenta destruir Por la izquierda Y Dios Reconstruye Por la derecha Dios es tremendo Termino con esto Damaris y yo Fuimos invitados En 1992 Cuando hubo El problema De Rodney King Usted escuchó ¿Verdad? Allá en Los Ángeles Vino el presidente George Bush Y Bush Escogió 30 ministros hispanos 30 ministros coreanos Y 30 ministros negros Para hablar De la reconciliación En Los Ángeles Y Damaris y yo Fuimos escogidos Mi cuñado también fue Fue un gran privilegio Fuimos Y con el presidente Bush Estamos en la plataforma Y Bush dio Un discurso interesante Aquí mañana Estamos nosotros Los ministros Sentados en la plataforma Y Bush empezó a hablar Y dijo La nación durmió Y por la nación Haber dormido El diablo sembró El odio Sembró el racismo Y sembró la destrucción Por eso estamos aquí Todos han oído Dijo Bush Todo el mundo ha oído Lo que pasó En Los Ángeles Con este caso De Rodney King Usted sabe Quemaron 8000 edificios Y fue terrible Y Bush estaba hablando Y nosotros en la plataforma Y Bush dijo La única manera Para esta nación Ser restaurada Moralmente Y espiritualmente Es ella volver A la palabra de Dios Ella volver A lo que ella era antes Y dijo La solución No está en el Congreso La solución No está en el Senado Y la solución No está en la Casa Blanca Ni en mí La solución está Y se viró Y cuando se viró Y apuntó a nosotros Y llevamos un susto Veré lo que iba a decir La solución está En ustedes Y apuntó el dedo Ministros De la palabra de Dios Que predican la verdad De la palabra de Dios Y la autoridad De la palabra de Dios Estados Unidos De América Necesita volver A lo que era Elano Esta nación Necesita volver A la palabra de Dios Y a la autoridad De la palabra de Dios Inclina tu cabeza Y cierre tu ojos Lo que es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.